Buenos días, soy Claudia Vidal, en este momento ocupo el cargo de consejera escolar, soy precandidata concejal por el Frente Dar el Paso, el Frente Juntos, nuestro referente, nuestro candidato es el doctor Goropo Manes, ciudadano de Salto, que es el precandidato a diputado nacional por nuestra lista. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me han preguntado varias veces. ¿Cuáles serán los temas que me preocupan y los temas que voy a trabajar en el Consejo Deliberante? Fundamentalmente, el área a la cual me voy a dedicar y es la que me ha llevado gran parte de mi vida, es la educación. ¿Y qué área en educación? Algo que se ha hablado muchísimo y para el público, para que sepan, el famoso fondo educativo. ¿Qué es el fondo educativo? El fondo educativo es un fondo que se ha promulgado con la ley 14.393 y es un dinero que la Nación manda directamente a los municipios para que los municipios intervengan en todo lo que tenga que ver educación, en todo lo que tenga que ver ciencia, tecnología, infraestructura. Creemos que desde el Consejo Deliberante se puede hacer un trabajo integrado entre el Consejo Escolar, el Gobierno Municipal y el Consejo Deliberante para tratar de aprovechar de la mejor manera ese fondo educativo. Porque como bien dice la ley y en el espíritu que está armado el fondo educativo, el fondo educativo es pura y exclusivamente para utilizarlo en educación, en las escuelas, en infraestructura, en capacitaciones, en obras de escuelas, hemos visto con mucho agrado que en este momento volvió una parte de la obra, se está realizando la construcción de la secundaria número 2. Queremos acompañar todo tipo de obras, todo tipo de iniciativas que tengan que ver con la aplicación del fondo educativo, ahí nos encontrará trabajando juntos, sobre todo para el beneficio de la comunidad de Salto. Vengo de trabajar 4 años en el Consejo Escolar y lo seguiré haciendo de la misma manera en el Consejo Deliberante. Voy a darle la palabra a mi compañero Esteban. Hola, mi nombre es Esteban Dordoni, soy quinto precandidato para el Consejo Deliberante por la lista a dar el paso. Yo soy médico veterinario, actualmente trabajo en el sector privado, en el área de producción animal. Mi aporte al Consejo Deliberante va a ser trabajar, por un lado, en el área de producción para promover y proteger al pequeño comerciante local, y por otro lado, en las áreas de zoonosis y bromatología. Ambas áreas forman parte de la estructura de la salud pública en el municipio, las cuales en esta pandemia quedó evidenciada las falencias que presenta. Tanto de la zoonosis como de la bromatología trabajan desde la prevención. A través de la zoonosis, previniendo las enfermedades zoonóticas, que son las transmitidas de los animales a los hombres, debemos hacer un trabajo estratégico, tanto en los barrios como en las localidades. Y en el área de bromatología debemos garantizar la inocuidad alimentaria de todos los productos que ingresan a la ciudad para consumo humano. Aquí hay que hacer un foco importante en los camiones que ingresan a la ciudad para ventas de lácteos o pescados frescos, los cuales tienen mínimas medidas de control. Y por otro lado, generan una competencia desleal con los comerciantes locales, los cuales deben pagar alquileres, impuestos, tasas municipales y demás gastos que estos camiones no los están abonando. Debemos trabajar fundamentalmente para garantizar un sistema de salud íntegro y fortalecido y para proteger el comerciante local. Muchas gracias. Para terminar, te debemos decir que nuestra lista tiene una mezcla de candidatos que venimos de distintos lugares, con distintas profesiones y distintas edades para dar lo mejor de sí para nuestro querido Salto. Salto.